El que no hace palma esta noche se va a la miel No se escucha nada y todo el mundo arriba, carajo Lo que a mí me causa pera es mi problema No me cuestiones más mis situaciones, no me preguntes más que qué me pasa Nada, no pasa nada, esto es pa' qué, pa' qué te vayas Nada, no pasa nada, esto es pa' qué, pa' qué te vayas Me parece que me tragas con hipocresía Que quieres tú saber, ay, de mi vida Que tú me quieres bien, eso es mentira Nada, no pasa nada, esto es pa' qué, pa' qué te vayas Nada, no pasa nada, esto es pa' qué, pa' qué te vayas No me digas que te mueres, que por mí lloras Nadie se va a morir, menos ahora Que tú me quieres bien, no pasa nada Nada, no pasa nada, esto es pa' qué, pa' qué te vayas Nada, no pasa nada, esto es pa' qué, pa' qué te vayas Me parece que me tragas con hipocresía Que quieres tú saber, ay, de mi vida Que tú me quieres bien, eso es mentira Nada, no pasa nada, esto es pa' qué, pa' qué te vayas Nada, no pasa nada, esto es pa' qué, pa' qué te vayas Y dice todo el mundo con las palabras arriba Nada, no pasa nada, esto es pa' qué, pa' qué te vayas Nada, no pasa nada, no me averigües más con mis problemas Nada, no pasa nada, qué cosa quieres saber, qué cosa quieres saber Nada, no pasa nada, ay, pero vengan señores pa' que gocen igual que yo Nada, no pasa nada, la suerte loca cualquiera le toca tener Nada, no pasa nada, no me averigües más con mis problemas Nada, no pasa nada, no pasa nada, muchas gracias, muchas gracias Feliz, feliz 22 años para todos, para todos Muchas gracias, de corazón, gracias por tanto gente, muchas gracias Nombre mío, de la gente de la barra Gracias ¡Gracias! 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 Gracias.